Cuando vuelvas a tu lado, yo me niegres tu inspección Y el amor que te he dado, no podrás olvidar Pues no me preguntes nada, es nada que explicarte Que en eso que llegaste, ya no lo puedes dar Cuando vuelvas a tu lado, y este solo conmigo Las cosas que te pido, correditas llamadas Unen tu labio al mío, y el suelo en tus brazos Y en cuantos cantitos, en nuestro sol No me preguntes nada, es nada que explicarte Que en eso que llegaste, ya no lo puedes dar Cuando vuelvas a tu lado, y este solo conmigo Las cosas que te pido, no repita llamadas Unen tu labio al mío, y estrechame en tus brazos Y cuantos cantitos, en nuestro corazón Unen tu labio al mío, y estrechame en tus brazos Unen tu labio al mío, y estrechame en tus brazos Unen tu labio al mío, y estrechame en tus brazos ¡Gracias!